hola a todos cómo están espero que bien en esta oportunidad les traigo un nuevo vídeo de workshop un nuevo minigame esta vez un juego más entretenido diría más que para entrenar es un modo que me compartieron hace unos días y que me pareció interesante y se los quería traer para que ustedes también lo puedan disfrutar es muy entretenido para jugar con sus amigos la verdad que te morís de risa y nada les voy a pasar a explicar más o menos de qué se trata el modo como verán hay personajes que se ven más grandes y personajes que se ven más chiquitos hay unas bolitas amarillas en el mapa y bueno empiezan todos desde nivel 1 y a medida que van capturando esas bolitas amarillas van creciendo de tamaño el modo de juego se llama vida de insectos yo lo comparto como insect life o lo pueden encontrar también me parece que lo he visto en el workshop como kill to grow si no me equivoco les voy a estar dejando el código de este minigame para que ustedes también lo puedan estar disfrutando y como les decía empiezan todos de nivel 1 bien chiquititos y se tienen que pelear por agarrar las bolitas amarillas y por matar las bolitas amarillas van a encontrar de nivel 1 hasta nivel 5 y cuanto más nivel tengan obviamente mayor va a ser el tamaño que aumente su personaje y a medida que va aumentando de tamaño se va realentizando el movimiento como para generar algo de dificultad porque la verdad que tienen demasiado poder los que están grandes y demasiado poco poder los que están chiquitos así que bueno tienen que agarrar las bolitas para aumentar de tamaño y poder matar a los enemigos la idea sería también poder bajar a los que están más grandes para que no sigan obteniendo poder pero bueno a veces te encontras con gente que no te ayuda y la verdad que bajar a esos gigantes no es nada fácil después creo que si no me equivoco matando también aumentas de tamaño no lo analice muy bien el modo lo fue muy poquito pero lo vi la verdad que dije esto lo tengo que compartir con mi gente porque la verdad que vengo compartiendo modos de entrenamiento y no viene mal compartirles un modo para que se diviertan un rato y no me pareció un modo que se haya visto mucho en las colas de espera cuando estás buscando competitivos siempre hay parkour y modos normales comunes y la verdad que dije bueno se los voy a compartir para que ellos también tengan un modo diferente para divertirse un rato así que bueno gente espero que les guste el vídeo no se olviden de darle like y de suscribirse me despido adiós